Hola a todos y a todas soy Mike Bonales diseñador UI en Plain Concepts y hoy vamos a ver algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en este canal ya que vamos a tratar cuestiones de diseño más concretamente vamos a hablar sobre sobre el tema del color y de cómo elegir una buena gama de colores para nuestro diseño bien vamos a ver un poquito antes lo que son los fundamentos del color que son aspectos básicos pero bastante importantes nosotros partimos de la base de que tenemos 16,8 millones de colores para elegir al diseñar una web o un cartel o lo que sea pero claro combinar estos colores es lo más complicado puede ser una tarea una tarea complicada si no sabemos cómo cómo combinar cómo tratarlos y cómo cuál es la base de esos colores vamos a ver un ejemplo de cómo no hay que usar los colores este sería el caso de la web linkscards.com donde vemos que directamente ha usado todos los colores posibles que había en la gama cromática y bueno el resultado es un es un desastre no sabes dónde mirar hay demasiadas opciones todo está descolocado bien entonces nosotros vamos a partir de lo básico que serían los colores primarios que son los que forman los todos los demás tonos no entonces bueno pues partimos de los tres colores que son magenta el cian y el amarillo y todos los demás colores que vemos pues son una combinación de estos tres en diferentes cantidades brillos y matices sin embargo cuando hablamos de pantallas en la web estamos que usando colores rgb que son el red green blue rojo verde y azul y hacemos combinaciones de estos de estos tres valores pues bueno partiendo estos de estos tres primarios y combinándolos tenemos toda esta gama de colores y producimos el blanco cuando los tres colores se combinan en su máxima intensidad hablamos de intensidades de color bueno el sistema rgb funciona en base a adición de colores es lo que diferencia con respecto al sistema cm y k que es el que veíamos anteriormente luego tenemos dos tipos de colores según la bueno según las cantidades de rojos y amarillos que contienen hablaríamos de colores cálidos que son los que están más cercanos al amarillo no los rojos amarillos y los colores fríos que contienen más cantidad de azul combinando estas familias de colores podemos conseguir una armonía una armonía que podemos unir digamos en un esquema de color estos son los esquemas de colores que vamos a de los que vamos a hablar en este en este vídeo se trata de colores que por sí funcionan bien si los unimos unos con otros funcionan bien y nos dan ya una una base para poder diseñar toda nuestra aplicación o nuestra nuestro cartel diseño ilustración lo que sea como conseguimos la armonía de la que hablábamos pues podemos utilizar diferentes tipos de esquemas de color más sencillos o más complicado dependiendo del número de colores y podemos partir de algo muy básico que sería el esquema monocromático que consta de los de varios tintes matices y saturaciones de un solo color base vale estos son muy sencillos de utilizar funcionan bien pero corremos el riesgo de que pueden convertirse en algo monótonos luego tenemos el color complementario que se basa en dos colores en lados opuestos de la de la rueda de colores no es la rueda de colores que estamos viendo aquí bien pues son esquemas que son un pelín más complejos que el monocromo y pero aún así siguen siendo bastante sencillos pero claro estos tonos que vamos a elegir son muy diferentes por lo tanto hay que tener cuidado con qué colores elegimos porque pueden resultar una combinación fea no puede que no nos quede bien el diseño ya que son justo el uno el contrario al otro luego tenemos los análogos que son tres o más colores que se encuentran uno al lado del otro de la rueda de colores y bueno esto nos da esquemas de color que están son un poco más armoniosos no hay tanta diferencia digamos entre el color que está en un extremo y el color que está en el otro y nos permite una pues es un esquema de color bastante armónico luego tenemos otros tipos como por ejemplo la triada que lo que se hace es que se dibuja una un triángulo en la rueda de colores y seleccionamos estos colores que están dentro de este triángulo y un resultado más o menos como el que tenemos aquí luego tenemos algo similar pero sería el tetrádico que es igual pero con cuatro colores y bueno pues tendríamos otros colores también pero en este en este caso pues con forma de cuadrado y luego tenemos otros esquemas de color que se llaman complementario dividido compuesto luego son hay muchos tipos pero generalmente los que más se utilizan son los que los primeros de los que os he hablado de lo que os hablaba antes precisamente de lo de los colores complementarios que espero que son opuestos digamos pues hay que tener cuidado al seleccionarlos porque nos puede pasar algo como esto imaginaos que esto es una aplicación donde tenemos aquí el menú aquí tenemos otro menú por ejemplo ya que el contenido con una serie de opciones pues vemos que si utilizamos dos colores que están demasiado alejados uno del otro en la gama en la rueda de colores pues obtenemos algo un resultado que puede ser muy muy feo que nos dan ganas de arrancarnos los ojos directamente bien vamos a seguir con estos fundamentos del color hablando un poquito de la psicología del color dependiendo de que de qué colores utilicemos y también en la digamos en la cultura en la que nos movamos pues los colores pueden significar una cosa pueden significar otra nosotros vamos a centrarnos un poquito pues en la parte digamos occidental no lo que nosotros conocemos y os voy a dar algunos ejemplos de dónde utilizar cada tipo de colores empezamos por el rojo que como veis aquí es muy agresivo no es vibrante y bueno combinado con negro puede dar una sensación de potencia de pasión de fuerza y bueno también lo puedes combinar con algunos blancos por ejemplo dorados para inspirar un poquito de amor pasión pero hay que tener cuidado al utilizarlo porque es un color muy potente es el color digamos de los más cálidos que existen y hay que tener cuidado de usarlo porque llama mucho la atención es bueno es mejor usarlo en pequeñas dosis o si queremos un diseño rompedor que queramos que sea muy potente la imagen por ejemplo vemos aquí este ejemplo pues sí ahí podemos usarlo más sin embargo a lo mejor para una aplicación que el usuario va a utilizar todos los días pues no es muy recomendable meterle tanto tanto color tanto rojo y hay que tener cuidado con con esas intensidades el naranja pues seguimos hablando de un color cálido pero es menos agresivo que el rojo entonces bueno se utiliza mucho en equipos de construcción por ejemplo en temas relacionados con la seguridad también recuerda el otoño si se utiliza mucho también para para halloween por ejemplo con el color que tiene parecido a la calabaza no la típica calabaza de halloween si lo mezclamos con el color negro y bueno pues la verdad que suele utilizarse para diseños que evocan una cierta calidez no hay una atmósfera divertida enérgica es un color que bueno se utiliza bastante luego tenemos el amarillo que también estamos hablando de un color cálido y bueno representa el sol el calor del verano también es el color más visible dentro del espectro de colores en rgb de calabamos por lo tanto llama mucho la atención hay que también tener un poco de cuidado cuando lo utilizamos y bueno es muy llamativo por ejemplo cuando usamos con blanco lo combinamos con el blanco con el negro y bueno pues igual que con el rojo hay que tener cuidado al utilizarlo porque puede resultar demasiado irritante y dependiendo para qué tipo de aplicación o para qué diseño pues es mejor utilizarlo con mayor o con menor intensidad pasamos ya los colores fríos este en este caso sería el azul y bueno evoca algo lo profesional es algo que recuerda al cielo no a la calma no entonces bueno se utiliza muchísimo para empresas para bancos para empresas de tecnología siempre pensamos en el azul como algo transparente algo que es tranquilo como que nos da más confianza no por eso de ahí viene que se utilice mucho para para las empresas ya ya os digo es un color muy utilizado y sobre todo pues te recuerda pues algo serio tranquilo y de confianza aquí tenemos algunos ejemplos muchas veces pues para software para bancos explica mucho etcétera pasamos al verde que bueno en la mayor es el color de las plantas no de la naturaleza y se utiliza mucho para productos ecológicos saludables y también para temas relacionados con la salud es un color que combinado con azules por ejemplo y con barrones se nos da una sensación de naturaleza que es muy agradable entonces es un color que a mí personalmente me gusta mucho porque ya os digo es como evocar a la naturaleza y algo natural y eso siempre siempre es agradable a la vista pasamos a un color un poco complicado de utilizar porque el marrón puede dar sensación de suciedad no pero utilizándolo correctamente puede darnos resultados muy agradables se usa mucho para la moda por ejemplo para diseños relacionados con el lujo vale combinándolo con el blanco normalmente se utiliza el marrón siempre con una tonalidad que recuerda al dorado no que es como esa ese color que siempre evoca algo lujoso luego tenemos el púrpura que bueno es un es un color curioso porque bueno también se puede asociar un poco a la a la digamos a alto standing no a cosas también de lujo no tenía aquí una nota apuntada que que bueno que en la antigua en la antigua roma en los ricos eran los que podían utilizar este color porque el tinte el tinte se hacía con conchas de caracol y era muy complicado hacerlo entonces muy poco se lo podían permitir y bueno esa asociación digamos que siglos después todavía se sigue se sigue teniendo se sigue teniendo porque porque vemos muchos productos que tienen ese color púrpura y está relacionado con productos de lujo de marcas de lujo pero sin embargo también es un color potente es un color con mucha fuerza y curiosamente es un tono ideal también para las cosas relacionadas con niños los niños es un color que les gusta mucho el rosa el púrpura les llama mucho la atención y seguramente cuando te les pones varios objetos o varios juguetes de diferentes colores seguramente vayan al rosa al púrpura porque se les llama les llama muchísimo y ya os digo se usa mucho para también para diseños relacionados con con niños luego tenemos el blanco que es un color también complicado de utilizar porque puede podemos llegar a tener un diseño demasiado simplista y que quede soso entonces hay que saber cómo utilizar el blanco y los diferentes tonos las tonalidades de gris para conseguir un tono un diseño elegante pero bueno gracias a una buena combinación podemos hacer una web o una aplicación que nos dé una sensación de frescura de limpieza que puede ser muy muy potente se usa mucho lógicamente para los diseños diseños minimalistas diseños relacionados con con diseños de interiores o arquitectura moda y bueno es un color que curiosamente es blanco no es un color como digamos no puede dar sensación que no es un color pero como comentábamos antes es la mezcla de todos los colores rgb no de la adición de todos estos colores nos provoca el color blanco y bueno luego tenemos el justo la antítesis que sería el color negro es un también un color elegante y en este caso pues se suele asociar a algo como el poder no las sofisticación formalidad y bueno cada vez se usaba más para los temas oscuros de los de las aplicaciones que en los últimos años ya se ha dado hemos le hemos dado más caña digamos a ese a ese tema y tenemos ya en la mayoría de las aplicaciones pues tienen sus versiones en color claro y un color en color oscuro pero bueno también se ha utilizado para diseños sobre ingeniería aeroespacial cine también para televisión para productos de lujo es un color que tiene muchísimas aplicaciones bueno ahora vamos a pasar al siguiente punto que sería elegir los colores adecuados para mi diseño que digamos él el tema principal de este mini curso no que estamos haciendo para esto tenemos varias herramientas que ya nos pueden ayudar a elegir estos esquemas sirven para obtener una aproximación de lo que queremos vale pero siempre adaptándolo a la necesidad de nuestro proyecto no podemos hacer varias iteraciones partiendo de una base hasta que encontremos la combinación perfecta que nosotros necesitamos bueno tenemos varios tipos tenemos por ejemplo en color space culors culors que es un poco raro pero es que es así luego tenemos con los muesli que se llama y happy hues estas webs la ventaja que tienen es que nos ofrecen colores que ya sabemos que tienen armonía que son coherentes unos con otros y que lo utilizan muchos diseñadores de hecho pues son los propios diseñadores de los que suelen subir estos estos esquemas no empecemos por color space bueno pues esta herramienta con esta herramienta elegimos un color primario digamos que es el color que vamos a que va a predominar en nuestro diseño y luego nos ofrece una automáticamente nos genera una paleta de colores relacionadas con este color que podrían funcionar entonces bueno nosotros navegamos por estas paletas de colores y elegimos la que mejor creemos que se puede adaptar a nuestro producto este es el que os comentaba antes no que tiene un nombre tan gracioso y bueno igual genera de forma aleatoria un esquema de color este es mucho más aleatorio porque envasando me parece que era pulsando en la tecla espacio te genera una gama de colores y tú a partir de ahí pues si te gusta esa puedes elegir y si no pues vas eligiendo diferentes gamas hasta que encuentras una que te guste más en el caso de muesli pues bueno igual es parecido al que comentaba antes nos permite elegir un color base y luego a partir de ese generar un esquema de colores que sabemos que va a ser armonioso y que funciona bien el caso de happy hues me gusta ponerlo como ejemplo porque nos ofrece una serie de esquemas ya predefinidos pero no lo muestra ya en un contexto entonces nos puede ayudar a saber en líneas generales cómo se va a ver un diseño utilizando esta gama de colores no es sólo ver los diferentes colores que ha elegido sino cómo los aplica a botones a cuerpo de texto no a cabeceras a ilustraciones incluso es una herramienta que me gusta me gusta mucho vale pues ya sabemos un poquito de los fundamentos del color ya sabemos que son los esquemas de color y conocemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a encontrar esos esquemas pero ahora os quiero hablar del sistema de color hsb vale bueno el rgb que es el que el que estamos hablando ahora mismo que es red green blue es un es el sistema con el que muchos de nosotros hemos estado hemos estado acostumbrados a trabajar y sin embargo es un sistema un poco complicado de entender porque pues mira vamos a poner este ejemplo este color naranja en rgb estaríamos este sería su código en rgb que sería bb 9534 bueno pues esto tú lo lees y dices bueno pues es que yo leyendo simplemente este código sea decimal no tengo ni idea de qué color estoy eligiendo es aquí donde entra el sistema de hsb hsb indica hue saturation y brightness entonces este mismo color ahora hablamos de hsb 35 saturation 76 y brightness 86 esto ya ya nos puede dar una pista y ya vamos entendiendo un poquito más que como es este color no por dentro digamos estamos hablando de saturación y de brillo esto sí que lo conoceréis y luego está la parte de hsb que ahora os la voy a explicar bien el hsb nos indica dentro de una circunferencia digamos de 360 grados nos indica de qué color estamos hablando no entonces por ejemplo 0 grados nos indicaría el rojo 30 grados tiraría llamas al naranja 60 grados al amarillo y así sucesivamente pasando por el azul que sería 240 grados hasta que pasemos otra vez a 360 entonces el hue nos indica el color que tenemos saturation duración nos indica las precisamente es la saturación que tiene ese color si tenemos un 100% el color sería muy saturado y si tenemos un 0% pues estaríamos hablando ya de un gris y luego el brillo pues es justo lo contrario estamos hablando de bueno estamos hablando del brillo de este color no si tenemos un 0% es un negro es totalmente oscuro y si tenemos un 100% pues tiene el máximo brillo con esta combinación vamos a entender mucho mejor de qué color se trata cada vez bien el color naranja que hablamos antes ya hablamos de que tiene un hue 35 anda por aquí más o menos en la rueda una saturación de 76 y un brillo de 86 es mucho más fácil de entender que lo que hablábamos anteriormente en el código hexadecimal de rgb vale pues aplicándolo a lo que hemos visto anteriormente vamos a crear una esquema de color vamos a poner como ejemplo un esquema que hemos encontrado en una de las herramientas de lo que hemos hablado antes y bueno pues hemos encontrado estos colores dentro de estos colores elegimos este color como primario este que es parecido pero un poquito más claro y tirando más digamos a verde no a su lado como secundario y este es ya nuestro color que decía dio pero también os comentaba al principio nosotros vamos a utilizar estas herramientas de generación de esquemas de color como base pero siempre podemos adaptarlo al diseño que nosotros queramos en este caso por ejemplo yo a lo mejor no quiero que el color este sea como color primario no quiero que sea tan apagado quiero que sea algo un poquito más vivo bueno pues en este caso bajo un poco el hielo no digamos para que se acerque más al azul que es un azul que sea un azul más potente subo la saturación de 67 a 80 para que el color sea más vivo y subo el brillo también para que el color sea un poquito más claro entonces nos queda este azul que a mí me gusta más para el diseño que vaya a hacer en el mismo seguimos haciendo la misma digamos a los mismos pasos para para el color secundario he ajustado un poquito el color y añadido saturación y he subido el brillo para hacer este color que es más atractivo es un color ya más más que se ajusta más al diseño que yo quiero tener y luego por último el naranja pues es el que más he modificado para llegar a que bueno para que la combinación de los tres colores sea mejor y he hecho que tiene un poquito más al amarillo este colegio la saturación también se ha ajustado un poquito y el brillo también tenemos este es esta gama de colores esta sería la anterior y esta sería la nueva que los tres vemos que funcionan muy bien y pueden darnos un diseño pues bastante bastante bonito y bastante atractivo vale vamos a hablar del color class que es el color class pues es un efecto se produce que se produce al unir dos colores que no son verdaderamente compatibles se produce un efecto extraño como de vibración entre estos colores seguro que lo habéis visto en en algunas ocasiones que son colores que juntos vemos que no funcionan es como que no sabes dónde termina uno empieza al otro es un poco extraño en este caso vemos este color class que sería con él con el rosa y el verde este sería el amarillo y él y el cian y él y en este caso pues estos dos colores es un púrpura poco oscuro no y otro que tira más al azul tampoco son compatibles bien pues esto vemos que a nuestro amigo clean no le gusta nada y vamos a ver por qué ocurre esto no esto ocurre por la luminosidad de cada color entonces para saber qué luminosidad hay en cada en cada uno de estos colores lo que vamos a hacer es pasarlo todo a escala de grises esto es un truco que se usa se usa mucho no sólo ya para diseño sino también para ilustración y nos permite ver enseguida porque tenemos esa sensación de que algo no está funcionando esto se puede hacer de muchas maneras por ejemplo se puede hacer cambiando el blend mode de cada color en los efectos de capa digamos se puede cambiar a luminosity pero bueno hay varias formas de hacerlo también existe el modo saturación incluso en photoshop por ejemplo o en otros programas de edición de edición gráfica se puede meter una capa por encima negra y luego darle también ese a esa capa una un efecto de capa para que nos permita verlo todo sin saturación bueno hay varias formas de hacerlo pero básicamente lo que hacemos es pasarlo a escala de crisis entonces con este caso vemos como el verde y el rosa aunque son colores muy diferentes en principio luego vemos que su luminosidad es prácticamente la misma en el caso del azul y el amarillo es curioso porque vemos que no hay diferencia de luminosidad tenemos la misma luminosidad y en este caso vemos que pasa lo mismo a pesar de ser dos colores distintos vemos que efectivamente la luminosidad es la misma bien pues solucionar esto es fácil tenemos dos opciones o ajustamos el brillo o ajustamos la saturación estas dos partes que hemos visto del sistema de color hsb podemos ajustar cualquiera cualquiera de las dos y vamos haciendo pruebas hasta que obtenemos los colores que nos nos convenzan más en este caso pues mira este le hemos dado más brillo a éste le hemos aumentado un poquito le hemos quitado brillo le hemos puesto un poquito más oscuro y esto es igual no entonces bueno pues aquí vemos las combinaciones de colores en este caso vemos que el resultado es mucho mucho más agradable y ya no nos produce esa sensación de rechazo bien hablemos un poquito de las variaciones de color con algunos ejemplos la mejor técnica para hacer que los diseños sean visualmente atractivos y armónicos digamos es usar un color base que es nuestro color primario y modificarlo en muchas variaciones diferentes para luego apoyarlo con alguno o algunos colores secundarios vale aquí tenemos algunos ejemplos que como vemos el primer ejemplo vemos que es todos son tonalidades de tonos púrpuras y vemos que pues cambiando diferentes brillos diferentes intensidades obtenemos un diseño que puede ser muy chulo podemos combinarlo con blanco pero también con los otros colores secundarios como el naranja el amarillo aquí vemos otro ejemplo que utiliza ya colores más verdes azulados que nos evocan un poco al al mundo de la salud de algo relacionado con la salud y aquí tenemos otro ejemplo de también colores que que tiran más hacia un azulado tirando a tenemos el color primario que sería este y luego diferentes variaciones más oscuros por ejemplo más claro se suele utilizar también estas combinaciones pues para que se puedan leer mejor ciertos textos se puedan ver bien los iconos de los botones o dependiendo qué utilidad vamos a tener o qué uso pues tendremos que combinarlo de una forma o de otra también se suele utilizar por ejemplo el diferente color primario digamos para la versión light time no el color el tema claro de una aplicación o el tema oscuro el tema oscuro pues hay veces que lo que se hace es cambiar un poquito esa tonalidad del color primario para que se lea bien y no nos provoca no sea complicado no de leer luego la la información vale pues sobre las variaciones estos colores más claros y más oscuros que vamos a elegir cómo los hacemos pues mira esto es importante porque vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido hasta ahora para hacer estas variaciones y que no nos resulte una variación de color más oscuro pero que nos quede sosa por ejemplo lo que solemos hacer los primeros los cuando empezamos a diseñar los primeros diseños solemos tener un error que es coger el color que sea y llevarlo un poquito hacia el negro y ya está entonces vemos que este color si lo yo si le añadimos negro pues nos quedaría este color como color oscuro pero en el mundo real esto no sucede así tenemos una serie de factores alrededor no que que influyen mucho que es la luz el rebote de la luz etcétera que que no es que directamente una sombra sea el mismo color pero con negro en este caso vemos como en esta fotografía vemos que la sombra no llega a ser como vemos aquí sino que es un color más vivo que tira más un poquito hacia el rojo porque porque esta superficie por ejemplo roja entonces el color base digamos sería este pero en la sombra sería esta ¿cómo hacemos esta sombra? pues partiendo de este color que tiene el hue 12, saturación 49 y brillo 96 bajamos un poquito el hue tirando hacia el rojo subimos la saturación y bajamos el brillo entonces logramos esta esta sombra ¿vale? ¿varación oscura? pues aquí tenemos un resumen sería añadirle saturación restarle brillo y el hue pues luego hablaremos de ¿vale? la variación clara pues es justo lo contrario bajamos saturación aumentamos el brillo esta sería la variación clara de este color ¿no? este color que hablábamos base y luego modificamos el hue que es lo que vamos a ver ahora bien la variación oscura si queremos hacer la variación oscura de este color base lo que os comentaba antes subimos la saturación bajamos el brillo y vamos a mover el hue hacia el rojo ¿veis? estamos aquí lo movemos hacia aquí la variación clara hacemos menos saturación más brillo pero aumentamos el hue o sea giramos digamos el hue hacia el amarillo ¿por qué hacemos esto? porque las versiones claras y oscuras vienen del mundo real y las versiones claras son luces la luz es amarillo las versiones oscuras son sombras y entonces tienden hacia el azul que es digamos el color más más frío de la gama de la gama cromática todo esto tiene que ver con la luminosidad si volvemos otra vez a la rueda del hue donde tenemos las diferentes tonalidades los diferentes colores vemos que el amarillo que se encuentra aquí tiene una luminosidad de 92 sin embargo el azul que es el que se encuentra justo al otro lado tiene una luminosidad solo de 22 es decir los colores con más iluminación van hacia el amarillo y los colores que tienen menos iluminación van hacia el azul entonces haciendo de este color lo que estábamos haciendo era mover la rueda hacia color más azulado ¿no? más frío para la versión de la sombra la versión oscura y para la versión clara estamos moviendo la rueda hacia el amarillo por eso nos queda esta combinación esta técnica se puede aplicar a todo tipo de componentes en nuestro diseño por ejemplo si hablamos de un botón la versión oscura nos quedaría así y la versión clara nos quedaría de esta manera aquí es algo muy sutil pero estamos llevando este color un poquito hacia el amarillo este también es algo sutil pero estamos moviendo el color un poquito también hacia el azul en este caso pues hablaríamos por ejemplo de unos botones ¿no? con unos iconos y utilizamos la versión del color base para el contenido y la versión clara para el fondo entonces la versión clara la llevamos hacia el amarillo nos quedaría así esta versión clara también tiene un poquito de giro hacia el amarillo y nos queda un azulado que si bien es algo muy sutil realmente estamos moviéndolo también hacia la zona más más cálida de la rueda y aquí pasaría igual pero justo al contrario estamos hablando de un color claro y el color oscuro pues tendría un poquito hacia el azul esto lo vemos continuamente en muchos diseños donde os podéis fijar si queréis y pasar un poquito por Pinterest por ejemplo o por Dribbble y ahí encontraréis muchos ejemplos de diseños y veis que utilizan esta técnica para hacer los diferentes estados de un botón por ejemplo o para las ilustraciones la iconografía aquí tengo algunos ejemplos con estos esquemas de color pues hay diferentes tipos aquí tenemos uno que utiliza sobre todo el azul pero luego tiene una serie de colores secundarios como el verde o el púrpura y bueno hay luego diseños que utilizan menos colores a lo mejor tienen solo tres colores pero utilizándolos con diferentes tonalidades consiguen diseños muy atractivos bueno otro ejemplo aquí con con el color primario digamos para los botones que sería el naranja pero un color secundario que sería para todos los fondos ilustraciones y tal que es un color tirando un poquito a gris pero azulado y el ejemplo de un diseño utilizando los colores marrones que ya decíamos que es un poco complejo porque hay que saber utilizarlo hay que tener cuidado como cuando diseñas pero pueden quedar cosas muy elegantes y bueno esto es todo espero que os haya gustado el vídeo y bueno y sobre todo que lo apliquéis a vuestros diseños a vuestro a vuestro día a día y que os haya resultado muy útil y nada espero veros por aquí por el canal en más ocasiones muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.